La orina es lo que queda después de que los riñones han terminado de limpiar la sangre. La orina se acumula en la vejilla. Si sube nuevamente desde la vejilla, la orina no es buena para los riñones. Por eso hay que seguir vaciando la vejilla. Es posible que deba hacerlo cinco o seis veces al día. Jamás se apresuré cuando esté vaciando la vejilla. No debe dejar restos de orina porque esto podría provocar una infección.